Bueno, ya estamos en nuestra última audiencia, compañera. ¿Sí? ¿Dónde están mis...? ¿Estamos solas? ¿No? ¿Solas las dos? ¿Mujeres? ¿Las mujeres fuertes? Aquí están las otras dos. ¿No? Muy bien. Sí, todavía la mañana, concluyendo nuestro saludo y nuestro reconocimiento al trabajo de las organizaciones que en esta oportunidad han solicitado esta audiencia, una audiencia que calificamos de carácter regional, que nos permite en el tema de mujer una visión integral de la problemática lo que agradecemos muy profundamente, porque el tema de las personas trabajadoras del hogar, realmente, todas las mujeres, ese trabajo que hacemos en el hogar, qué pasa con él, ¿verdad? Y hay estudios de la tercera jornada y hasta de la cuarta jornada, que a las mujeres les corresponde en sus hogares. Entonces, tener esta visión para la comisión es muy importante, es una temática que la relatoría de los derechos de la mujer a cargo de la comisionada Margaret será realmente de importancia y recoger dicha información. A la audiencia, que durante todas las audiencias nos han acompañado presencialmente con una gran satisfacción de ver nuestra sala llena, lo que refleja el interés en el conocer directamente el proceso de audiencias que celebra la comisión. El saludo también a las personas que nos acompañan a través de los medios electrónicos. Queremos señalar… Sí, voy a presentar, compañera. La comisionada Margaret May McCollett, como comisionada relatora, la comisionada… la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la redesca… no me gustan mucho las siglas, me prefiero… prefiero… sí, prefiero decir los nombres porque suenan bien, con más fuerza, ¿no? Soledad García Muñoz, muchas gracias por acompañarnos en esta… compartiendo nuestro compromiso. Y la secretaría ejecutiva… perdón, la secretaría adjunta de la secretaría ejecutiva, la doctora María Claudia Pulido. Bueno, está llegando nuestro compañero que necesitamos, en estas cruzadas, necesitamos hombres solidarios. Eso es importante. Un aplauso por los hombres solidarios. ¿Por qué no? Muy bien. Vamos a darle… vamos a darle inmediatamente la palabra. Voy a darle un total de 25 minutos. Vamos a distribuirlos, ustedes sabrán la mejor forma. Solo les pido que se identifiquen para que quede en registro la identificación de la participación de cada una de sus organizaciones. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Julia Escalante de Aro, soy coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Gracias, señoras, señor comisionado, por convocar esta audiencia que hemos solicitado sobre la situación de violencia de género contra las trabajadoras del hogar en América Latina y el Caribe. Queremos presentar información relacionada con las violaciones a derechos humanos a las que son sometidas las trabajadoras en los países de la región que son parte de la OEA. Las organizaciones competicionantes de esta audiencia, CARE y CLADEM, además de las adherentes, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadoras del Hogar, la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la región de Lima. Como organizaciones competicionantes y adherentes a esta audiencia, queremos expresar nuestra preocupación porque en América Latina hay 19 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar que desempeñan actividades remuneradas en el ámbito de los hogares privados, donde las mujeres representan el 95% de la fuerza laboral doméstica en esta región. Con esta audiencia, buscamos poner de manifiesto nuestra preocupación por el patrón de vulneración de derechos que persisten hacia las mujeres trabajadoras del hogar. Los marcos legales y las políticas públicas vigentes en la región no toman en cuenta la jurisprudencia y los estándares internacionales. Muestra de ello son los casos de violencia de género contra trabajadoras del hogar y la respuesta que los estados dan a estos. Finalmente, presentaremos nuestras peticiones a esta comisión para que formule recomendaciones a los estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las trabajadoras del hogar, al tiempo de aportar a la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer un llamado enérgico a los estados, miembros, a que cumplan con sus obligaciones para que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen estas prácticas. Buenos días, mi nombre es María del Carmen Cruz Martínez, soy secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Hablaré del contexto de la situación de las trabajadoras del hogar en América Latina y el Caribe. A pesar de los avances registrados en la región con la ratificación del Convenio 189 y algunos avances en las leyes laborales, persisten ausencias y débiles marcos legales, políticas públicas y protección social para garantizar nuestros derechos. El trabajo del hogar remunerado es una profesión realizada principalmente por mujeres pobres, indígenas, campesinas, afrodescendientes, negras y migrantes, con menor nivel de educación y sufrimos con mayor frecuencia exclusión social y explotación en América Latina y el Caribe. Las estadísticas laborales omiten la magnitud del aporte de la economía del trabajo que realizamos, así como las condiciones en lo que hacemos. No hay fuentes sobre las características de las trabajadoras asalariadas del hogar. La violencia contra las mujeres, como violencia de género, es producida individualmente, pero reforzada por el Estado. Esta violencia estructural se agudiza en las trabajadoras del hogar, quienes a pesar de la contribución no accedemos a derechos y protecciones en las mismas condiciones que los demás trabajadores y trabajadoras. En algunos casos estamos expuestas de diversas formas de violencia, incluida la violencia de abuso sexual, violencia obstétrica, acoso sexual y laboral, la explotación laboral, esclavitud, la trata de persona y el femicidio. Hay estudios regionales que muestran que existe una violencia sistemática hacia nosotras, por ser mujeres, por etnia de clase, edad, raza, condición migratoria y procedencia social, orientación e identidad de género ante el embarazo y baja médica. Vivimos despidos y justificados, por lo que no tenemos derecho ni siquiera a ser madres ni a formar una familia. Las trabajadoras del hogar migrantes proporcionamos servicios esenciales a los países y ciudades de donde venimos. Contribuimos a las riquezas de la sociedad y al sostenimiento de bienestar de las familias. A pesar de este aporte, percibimos salarios precarios y condiciones de desprotección. Hay países donde las trabajadoras del hogar gozan de una ciudadanía social garantizada. Sin embargo, es necesario equiparar estos beneficios y coberturas de protección social en la región, en particular en lo relacionado a la licencia de maternidad, asistencia a centros educativos, en el caso de adolescentes, jubilación de derecho a la salud y vivienda, así como acceso al crédito. Es urgente fortalecer los procesos de control administrativo e inspección de las condiciones en que desarrollamos nuestro trabajo, donde sufrimos explotación por las agencias de contratación que mercantilizan y lucran con nuestra fuerza laboral. En ciudades de mayor tamaño, ha aumentado el número de trabajadoras que prestan funciones en diferentes hogares por día o por horas, realizando un trabajo en condiciones precarias, sin la posibilidad de contar con la protección de nuestros derechos laborales. Esta situación nos coloca en condiciones de grave discriminación. Mi nombre es Andrea del Carmen Morales Pérez, representante de la Federación Internacional de las Trabajadoras del Hogar en América Latina, y hablaré de los estándares de derechos humanos de las trabajadoras asalariadas del hogar. El convenio 189 de la OIT obliga a los estados que han ratificado a garantizar la igualdad de las trabajadoras del hogar en cuanto a las ocho horas de trabajo y la compensación por horas extraordinarias. Igualmente, obliga a considerar, mediante la legislación o cualquier otro mecanismo, las horas de trabajo en periodo durante los cuales las trabajadoras no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de su servicio. A nivel regional, 15 países han ratificado el convenio 189. Reconoce que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y obliga a asegurar que las trabajadoras disfruten de condiciones no menos favorables que las aplicables a los demás trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive a lo relativo a la maternidad. Las trabajadoras del hogar siguen enfrentando múltiples formas de discriminación y violencia basada en género, a pesar de que la mayoría de los países de la región han ratificado la Convención de Belén Dopara y la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Naciones Unidas ha recomendado a los estados que vigilen las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, en particular mediante inspección periódica a los hogares y vele porque las trabajadoras domésticas estén cubiertas por planes de seguridad social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2016 llamó la atención de que la mayoría de las mujeres afrodescendientes se desempeñan en tareas domésticas de escasa remuneración y precarias condiciones laborales, sin beneficio de seguridad social y tienen dificultades para acceder a los permisos de trabajo, especialmente las mujeres migrantes. En algunos países se contempla el salario mínimo obligatorio, pero en su mayoría no se cumple. Existen países en los que aún se permite el pago en especies, comida, ropa y techo, como es el caso de Costa Rica y Paraguay. Las mujeres trabajadoras tienen un bajo nivel de formalización de la relación de trabajo y de cobertura de seguridad social. La vejez de la trabajadora será en la pobreza. Las ocho horas de trabajo es una conquista histórica de los derechos del trabajo. Denunciamos la falta de cumplimiento de las jornadas máximas a las ocho horas, sobre todo en el caso de trabajo de cama adentro o sin retiro, que se traduce en explotación laboral. Las leyes integrales de violencia contra las mujeres no abordan de manera específica a las trabajadoras del hogar. En consecuencia, los sistemas penales revictimizan y perpetúan la impunidad. Persisten graves obstáculos para el acceso a la justicia de las trabajadoras del hogar víctimas de violencia. La justicia para nosotras es inalcanzable. Muchas gracias. Bueno, soy Julia Chambi Machaca, secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, y les presentaré los casos emblemáticos de violencia contra las trabajadoras del hogar, qué respuestas que hay de la estatal. La violencia hacia las trabajadoras del hogar en nuestra región está normalizado como resultado de una cultura patriarcal y machista que desvaloriza el trabajo doméstico y justifica prácticas sociales de discriminación hacia las mismas. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a la explotación laboral y una serie de abusos graves que incluyen el maltrato físico y sexual, el confinamiento forzado. No pago de salarios, negación de alimentación y atención sanitaria y el exceso de horas de trabajo sin días de descanso, acoso, trabajo forzoso. Las trabajadoras del hogar constituyen uno de los grupos que se encuentra en mayor situación de vulneración en comparación con otros trabajadores, con ausencia de protección social en algunos países como en Ecuador, Colombia, el trabajo remunerado en el hogar está profundamente marcado por relaciones patriarcales, machistas y violentas, y por la discriminación y segregación social, étnica, económica, genosófica que persisten. Muchas trabajadoras del hogar son víctimas de feminicidio y existen un alto grado en impunidad en la investigación y sanción de estos casos. En México, por ejemplo, 11 trabajadoras domésticas han sido víctimas de feminicidio en el año 2017, el caso de Maribel Flores de Honduras, trabajadora del hogar de 55 años, víctima de feminicidio por parte de su empleador. Refleja la violencia en seguridad que enfrentan las mujeres trabajadoras en manos de sus empleadores. Entre el 2009 y el 2013, ocho trabajadoras de cada hogar tenían un contrato informal de trabajo, colocándolos en desigualdad legal y completa vulnerabilidad social. La falta de cobertura de seguro social es un grave problema. Una trabajadora de Puerto Rico celebra, no me… Rico, relata, no me pagan seguro social, nada. Entonces, ¿qué beneficios tengo? Ninguno. Es importante reconocer y valorar que existen experiencias democráticas de políticas gubernamentales que desde enfoque de derechos contempladas, políticas de pretensión social hacia las trabajadoras domésticas. En este caso, de países como Uruguay, hay avanzado en la articulación de los servicios de cuidado en los niveles familiares. Comunitarios y públicos con un enfoque que garantiza el acceso universal, estas experiencias deben ser conocidas y tomadas en cuenta. En fallo histórico, adoptado por la Corte Suprema de Justicia de México, calificando de inconstitucional la falta de registro de las trabajadoras en el Instituto Mexicano de Seguro Social, permitirá que la inscripción de las trabajadoras domésticas en el Seguro Social les garantice la atención en salud pública, el acceso a la jubilación, al servicio de guarderías y planes de vivienda. A nivel social civil, desde nuestras organizaciones, formulamos demandas y promovemos la organización de las trabajadoras del hogar. En el caso de Bolivia, como Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, insistimos en este, en nombre de todas las mujeres trabajadoras del hogar, queremos manifestarle que a pesar de los problemas de la aprobación de la Ley 2450, que regula nuestra forma de trabajo, nuestras formas de trabajo, aún seguimos sufriendo discriminación y maltrato en otras fuentes de trabajo, en nuestras fuentes de trabajo, recibiendo salarios por debajo del mínimo nacional aprobado el gobierno. Son más de 15 años que seguimos a la espera de la aprobación del decreto supremo que reglamenta nuestra afiliación a un seguro social. Seguimos sufriendo la falta de acceso a nuestros derechos fundamentales. No nos damos por vencidas, seguiremos en nuestra lucha, pero necesitamos el apoyo de instancias internacionales como esta comisión, que velen por el cumplimiento de las leyes que nos faciliten al acceso y ejercicio pleno de nuestros derechos. Contamos con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Prima OXA, secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadoras del Hogar. Les presentaré el petitorio que traemos a la comisión. Ante este panorama y situación de violencia de género que nos afecta como trabajadoras del hogar, peticionamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el marco del cumplimiento del convenio 189 de la OIT, dado que las trabajadoras del hogar estamos en el último eslabón del mercado laboral, poco reconocido, poco valorado, por lo tanto pedimos que, uno, se recomienda a los estados que aún no han ratificado el convenio 189 de la OIT, y a aquellos que han ratificado que lo cumplen y aseguren leyes políticas públicas, presupuestos adecuados, mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las trabajadoras del hogar, a la luz de estándares regionales e internacionales de derechos humanos. Dos, asegúrese la creación de unas políticas públicas que asegure el trabajo digno y decente, con protección de todos los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, con énfasis en la seguridad social. Nosotras, las trabajadoras del hogar, trabajamos en el cuidado de las familias, y ¿quién cuida de nosotras? Tres, que los estados, estados realicen campañas de sensibilización para promover el reconocimiento de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar. Cuatro, que los países aseguren el cumplimiento efectivo del convenio 189 de la OIT y aseguren la inmediata equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar con los y las demás trabajadores, promoviendo la laboralización del trabajo social y económica en este trabajo. Cinco, asegure la inspección de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo doméstico, incluyendo los contratos de trabajo que garanticen condiciones adecuadas, no discriminatorias, libres de violencia y dignas, justas de trabajo. Seis, asegure políticas públicas para eliminar todas las formas de explotación y esclavitud moderna de las mujeres trabajadoras del hogar. Siete, que asegure más presupuesto para protección de las trabajadoras domésticas del hogar y desarrolle medidas especiales para garantizar una vida libre de violencia y el ejercicio de los derechos sexuales y productivos de las trabajadoras domésticas. Ocho, es importante reconocer que ya existen buenas prácticas para dignificar el trabajo de las trabajadoras domésticas, que se tomen las buenas prácticas en países de la región a favor de las trabajadoras del hogar y sean aplicados en la región. Nueve, que provea servicios integrales y gratuitos para las trabajadoras del hogar, víctimas y sobrevivientes de la violencia de género y adopte leyes a las distintas formas de violencia que afecten a las trabajadoras del hogar. Diez, que promueva el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadoras del hogar. Diez, que se exija al Estado garantice y promueva el desespero y proteja y garantice los derechos humanos de las trabajadoras del hogar para vivir libres de violencia en las Américas. Diez, pedimos a los gobiernos que se acepte la adopción del nuevo convenio que se va a tratar en Ginebra este año 2019. Muchas gracias. Le haría una pregunta, quisieran añadir algo más. Tienen unos minutitos. Lo dejamos para una intervención luego. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a darle entonces la palabra a la comisionada Margaret May McCollin para que nos exponga sus opiniones y criterios en este tema. La comisionada Margaret May McCollin Thank you very much for bringing this matter to the attention of the commission. I think it's the second hearing I've sat on. It is, there are sometimes groups of people who we in the human rights authorities, bodies, take a while to pay attention to. And it's not because of a lack of interest, but sometimes because of the enormous work already before them. And if you do not indicate your interest in coming to us, it is very difficult for us to be finding who to make contact with. But I was very happy when I saw that we were going to do a regional, have a regional hearing. But despite the fact that you've mentioned the Caribbean, the only Caribbean map, flag I see there is Dominican Republic and the name. And the Caribbean is not made up of the Dominican Republic. And I come from an English-speaking Caribbean country. I've written out the name of the Jamaican president of the Jamaican Household Workers Association, who is very active, both nationally and internationally, which I'll give to you so you can make contact with her. So, all that you've said is true. It is very true. You spoke about a fundamental gap and fundamental things which are true of domestic workers' situations. But we must remember as well and highlight the fact that there are a small number of men who are domestic workers. and they suffer their own kind of discrimination in the position. It's like a discriminatory attitude because of the work, which I cannot understand because they are so important for the household and the family. And not only that, if you annoy your housekeeper, you can be in serious trouble if she means harm. We are seen in a harmful way. So, they are so important that they should be given far more respect than, to my mind, my secretary in the office. You know. So, I have a housekeeper who lives in and has worked with me since my daughter was little. And as far as I'm concerned, she's a member of the family. We're a family. And so, has to be treated properly and with respect in every way. Which means, in payments, in protections, in time off, whenever she needs to go off and do something for herself, definitely there's no problem if she has to take a day off. But I know several employers who will make sure that if their household workers take a day off, of necessity sometimes, to go to a clinic, especially if they're pregnant, that annoys a lot of employers, to go to a clinic, they deduct the day's wage from their money. Which is, in my mind, a violation. But, I, during the time I worked in women's movements and headed it in Jamaica, we ensured that legislation was passed to protect domestic workers in having the same minimum wage as other workers to be entitled to maternity leave with pay for eight weeks and if they can get an additional four weeks if they wanted it. But that additional four weeks was without pay. This is also general law. So, they're not treated as if they're a separate, strange group. They are workers in the labor market, just as any other. And, and, the Household Workers Association, as they are now, still continue to work to protect them. The area of violence against, against them, which are, which is prevalent by the man in the house. Too often, who, in fact, cause unwanted pregnancies in them. Okay, and some of them suffer violence, physical violence, in order for the man to sexually abuse them. And, in earlier years, you had to force the police to pay attention. But now, the police will be in trouble, because we have an institution where you can report the police to, if they do not investigate and ensure that the case goes to the prosecutor's office. So, there are ways that they can be done. And in this day and age, I think there should be no differentiation between a domestic worker and another worker, none. And if they work overtime, they have to be paid for overtime. So, if there's any way that we can assist to push the respective governments in the various states to put the legislative framework in place for that to happen in line with the ILO regulations, we will be very happy to do so. And I'm very grateful that you brought this to us. Thank you. Gracias, comisionada Margaret. Comisionado Luis Ernesto, ¿va a ser usted? Sí, gracias, presidenta. Tema bien seleccionado y oportuno para el tema que concierne a las mujeres de Centroamérica y sobre todo a estas tan vulnerables. Es demasiado extenso el tema, pero me recuerda mucho las luchas campesinas por el reconocimiento de su salario. A los campesinos no se les pagaba inicialmente, no se les pagaba nada. Los terratenientes, que eran los que explotaban su fuerza de trabajo, posteriormente aducían que si aparte de mantenerlos, entre comillas, tenían que pagarles. Entonces, después de muchas luchas, empezaron a pagarles salarios de hambre totalmente y sin ninguna prestación social. Hasta cuando a fuerza de decisiones judiciales se fueron arrancando conquistas lentamente hasta llegar a la necesidad de que laboralizaran, es decir, elaboraran contratos de trabajo con las garantías que merece todo trabajador. Y largas luchas. Y en eso tuvieron que ver muchísimo las decisiones judiciales, particularmente las constitucionales. Y constitucionales también han sido las protecciones que se dieron al trabajo doméstico, a la protección al trabajo doméstico. Estas empezaron por reconocer que las señoras esposas o compañeras de trabajo, cuando hacen el trabajo doméstico, casi nunca les es reconocido. Entonces, el hombre es el esforzado que va a las oficinas, allá a jugarse la vida, pues, todos los días saliendo por allá a hacer otra clase de menesteres. Pero la mujer, la que se queda, es la que no hace nada. Solamente lava, cose, trapea, todo el tiempo vive dedicada a cuidar el hogar, pero ella no hace nada. El que trabaja es él. Y entonces, esta fue una primera medida de protección constitucional que pudimos otorgar, que pudimos otorgar dándole al trabajo doméstico el valor que tiene y ordenando la necesidad de que cuando a una compañera de trabajo se le terminara su relación con el compañero permanente, entonces había que liquidarle totalmente, que tenía derecho a una especie de porción conyugal y darle el mismo tratamiento. Posteriormente, viene el tema de los contratos realidad, la lucha por los contratos realidad, la necesidad que hay de que el trabajo que existe en favor de alguien sea reconocido como si fuera cualquier clase de contrato. Entonces, ese es un tema que también ustedes tienen que identificar y que yo quisiera que ustedes lo pusieran sobre el tema. Acuérdense, contratos realidad. Posteriormente, viene el tema con la laboralización de la necesidad de que cada vez que se encuentre que hay un contrato de trabajo, este tenga todas las prestaciones sociales correspondientes. La Corte Constitucional de Colombia, y a eso es a lo que quiero llevarlas, tiene cantidades de sentencias sobre esto. Y hoy día, a las personas que realizan, que normalmente son mujeres, también lo hacen en la actualidad hombres, pero normalmente son las mujeres las explotadas en esto, van o encontraron mucho apoyo en las decisiones de la Corte Constitucional, sea por vía de protección, de amparo, de tutela, o sea por vía de declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Y gracias a estos esfuerzos que dejamos labrados, entonces hoy se hacen reconocimientos legislativos, en los cuales se garantiza que las trabajadoras domésticas tengan que recibir las primas que corresponden a cualquier trabajo. Primas de vacaciones, vacaciones, primas, primas de Navidad, entonces todo esto tiene que garantizárseles a ellas. Yo quisiera remitirlas a las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y allí van a encontrar un muy buen trabajo sobre esto. Y finalmente el tema de protección a madres comunitarias. Madres comunitarias son las que cuidaban en los albergues, nunca se les contrató, se les dijo simplemente con una prima que les pagamos ahí anualmente, pues la Corte dijo hay que pagarles pero con retroactividad todos los años que hayan trabajado y tienen derecho a que si ya llevan más de 20 años trabajando así, simplemente con esa tal prima, entonces que tengan derecho a ser pensionadas esas madres. Por esa circunstancia yo simplemente haría la sugerencia de que buscaran en las sentencias que dejamos elaboradas en la Corte Constitucional de Colombia todos los fallos que existen respecto a esos temas, que repito son protección al trabajo doméstico, laboralización plena con la laboralización plena, la necesidad de protección a las prestaciones sociales, los contratos realidad y la protección a madres comunitarias. Muchas gracias. Gracias, comisionado Vargas. La relatora para la Desca. Soledad. Muchísimas gracias, presidenta. Un saludo muy afectuoso a todas. Felicitarlas por traer a oídos de la comisión esta problemática tan grave, tan histórica de derechos humanos de las mujeres. Felicitar a la comisión por haber otorgado esta audiencia tan importante, también para el cumplimiento de su plan estratégico, que además de encomendar un trabajo muy fuerte en materia de derechos de las mujeres, también avanza hacia la interamericanización de estándares en materia de derechos laborales y sindicales. Y en ese sentido, pues les agradezco todos los datos, toda la información, desde el mandato les expreso también el apoyo, la preocupación por estos temas que están incluidos en nuestra agenda estratégica aprobada por la comisión. De hecho, incluimos como uno de los Desca, aunque todavía necesita muchos más desarrollos en cuanto a su estandarización, el derecho al cuidado. Y lo que me hace pensar todo lo que ustedes nos han expuesto es que poco se cuida el cuidado, ¿verdad? Un cuidado que es imprescindible, por otro lado, para que nuestras sociedades puedan vivir y puedan desarrollarse. Tendría muchas consideraciones, pero en realidad yo estoy deseando volver a escucharlas, así que voy a ir a dos puntos específicos que son de preocupación del mandato en los trabajos que está adelantando. Por un lado, si nos pueden dar también una referencia sobre aquellas legislaciones o políticas públicas, si ha mencionado alguna, que pudieran ser consideradas buenas prácticas en nuestra región o en el mundo, que nos puedan servir de referencia. Por otro lado, estamos con la comisión avanzando en una agenda de derechos laborales y también sindicales. Y si vamos al convenio 189 de la OIT, en el artículo 3.2, precisamente se contiene esta importancia de la libertad sindical. Si tuvieran alguna información al respecto sobre cuál es su participación a nivel sindical, cuáles son los obstáculos, las barreras, las necesidades, sería de muchísima utilidad. Y también hacer una referencia a que, si bien el convenio 189 es un convenio propio de la Organización Internacional del Trabajo, es perfectamente interpretable e interamericanizable a través de los estándares y a través normativos de la Carta, de la Declaración, del Pacto de San José, del Protocolo de San Salvador, de la Convención de Belén do Pará. Y eso que ustedes ponen sobre la mesa nos dan una oportunidad de avanzar en ese sentido. Finalmente, uno de los puntos de su peditorio, fortalecer sus organizaciones. Cómo la comisión podría coadyuvar en ese punto específico de su pedido. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera también, como quiero darles la palabra nuevamente para escucharles sus comentarios a los nuestros, yo quisiera partir de lo que ha representado para los organismos internacionales protectores de derechos humanos que han tenido que tener un transcurso del tiempo para alcanzar este concepto de los derechos económicos, sociales, culturales, con un valor justiciable que no fue en los inicios del reconocimiento de los derechos humanos. Y se hizo mucho énfasis, mucha fuerza en la demanda de los derechos políticos, los derechos individuales, que indiscutiblemente tienen un grandísimo valor. Pero se le dio entonces a una categoría como que si fueran menos los derechos económicos, sociales y culturales. Porque en el sistema propio judicial, el reclamo de estos derechos era, y así se calificaba, no son justiciables, son programáticos. Y es para cuando los estados puedan promover la satisfacción de estos derechos. Eso ha ido cambiando, eso ha ido dándose un progreso, y cuando llegamos a adquirir los derechos, entonces sí tenemos una norma que nos dice, no para atrás, principio de no regresividad. Si alcanzamos hasta aquí, es para adelante, no para atrás. Y el trabajo de ustedes, yo creo que tiene esa fuerza, porque identifica hoy cómo están, a dónde se han alcanzado algunas buenas prácticas, como preguntaba la relatora especial. Porque hay que sacar esas buenas prácticas para, ya no llamarles buenas prácticas, satisfacción del derecho, para no dar vuelta atrás, una vez que el Estado alcanza esa respuesta. Entonces, quería hacer esa introducción porque nos toca a los organismos internacionales, particularmente en el continente, a nosotros, la Comisión Interamericana, colocar estos temas, la relatoría está haciendo un trabajo, ella dice, nada más tengo año y medio, año y unos meses, pero realmente ya la propia dinámica de la discusión, de los informes de fondo, de las medidas cautelares, tenemos este enfoque de lo que representa la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales. Y que en este caso es un derecho a un grupo especialmente afectado por factores de vulnerabilidad muy altos y que es necesario abordarlos. Se habla de que son 15 países los que han aprobado el convenio 189, son los países del continente. Quisiera hacer una pregunta directamente con la última información, va a haber este año la propuesta de un nuevo convenio. Nos gustaría tener, por parte de ustedes, no solo cuáles son los países que han ratificado el convenio, sino el cumplimiento de este convenio, así lo han hecho ustedes como petición, pero nos gustaría tener información de sus organizaciones, del cumplimiento de estos convenios, para entonces, en la nueva propuesta de un convenio, hacer ese balance de cosas que no se cumplieron y un nuevo convenio, cómo va a garantizar ese cumplimiento. El nuevo convenio tiene que tener estrategias, mecanismos de exigibilidad para garantizar la efectividad del mismo. Entonces, creo que ahí hay una tarea que nos gustaría poder compartir con ustedes toda la información y efectivamente adelanto esa petición, toda la información que tengan de los estudios que se han hecho. Ustedes señalan que hay estudios que se han realizado en la materia, nos gustaría también tener acceso a los mismos, porque eso coloca a la comisión con una información válida, con una información creíble y de valor para nuestro trabajo. Yo no voy a entrar en lo que sí representa todo el desvalor que al trabajo doméstico se le ha dado, no solo el que realiza una persona contratada, sino las propias mujeres que realizan el trabajo doméstico. Y en esa línea, lo que quiero identificar, que también nos proporcionen, si no es en este momento, no los pueden hacer llegar, la normativa del continente que ha hecho reconocimiento de especialidad en el tratamiento. Este derecho es uno de esos que la CEDAO y nuestra Belendo Pará lo colocan como para realizar acciones afirmativas, porque se requiere ese trato diferenciado que la especificidad de este grupo de población necesita. Entonces, para tener la información de leyes especiales que hayan colocado con acciones afirmativas, saltar la brecha de desigualdad y no discriminación que la realización de este trabajo representa. Entonces, las peticiones que nos han hecho, que hay un número de 12, creo que son peticiones que tenemos que compartir en el trabajo. Tenemos que trabajar juntas para poder, o sea, la promoción de las políticas públicas. También necesitamos tener toda la información de esas políticas públicas, de qué están ustedes, cuáles son los contenidos de una política pública que garantice derechos, que garantice derechos a este grupo en particular. Bien, con eso ya ideas muy generales, repito, toda la información que nos puedan proporcionar será bienvenida. Les voy a dar cinco minutos para que nos expresen sus ideas. Son las 12 y 25. Siempre se me olvida. Muchas gracias. En primer lugar, quería señalar que la Federación Internacional de las Trabajas del Hogar tiene la parte de lo que es el Caribe. Ahí también hay una representación, hay una coordinación regional que está trabajando sobre el tema. Y, fundamentalmente, en Jamaica está la coordinadora regional de la FIT, de la Federación Internacional. Para nosotros es importante, ¿verdad?, que se reconozca que nosotras hemos creído y creemos de que el trabajo del hogar es la madre de los trabajos. Porque, efectivamente, a veces nos ponemos a pensar qué tal si nosotros retomamos un ejercicio de ley como es la huelga y nos detenemos un día a trabajar, ¿qué pasaría en el mundo? Sin embargo, es importante recordar de cara que ya estamos al 8 de marzo, de que fueron 8 horas las que nosotras, las mujeres, luchamos para que efectivamente fueran reconocidas como una jornada de trabajo y seguimos todavía luchando por ellas. Entonces, no estamos, en el caso de nosotras, creemos que no estamos suplicando algo que no existe y que no está contemplado en las leyes. Y eso lo recoge también el Convenio 189. Por eso, para nosotros, el Convenio 189 viene a visibilizar a las mujeres trabajadoras del hogar. Y no solamente para las mujeres de América Latina, sino para el mundo, porque efectivamente hay mujeres que todavía vienen de África y de Asia hacia Europa y todavía en un sistema de esclavitud, y no digamos en el caso de la región. En el caso de nuestros países, efectivamente hay ley, y ley es muy buena. Pero, sin embargo, esas no se cumplen. Son papel mojado. Sobre los contratos, está en el Convenio 189. Y se pueden hacer contratos, porque si existen salarios mínimos, decimos que esos salarios mínimos deben de tener recogido, o bien se puede hacer ejercicio para trabajar por día o por hora, que no haya más violación a los derechos laborales. El trabajo doméstico es uno de los trabajos más antiguos, desde la esclavitud. Sin embargo, recordamos que estamos a la víspera de también seguir ejerciendo un trabajo doméstico esclavo. Para nosotros es importante esas buenas prácticas, como decíamos. Hay que recoger las buenas prácticas que hay en algunos países, como decir Uruguay, en el caso de Argentina, tiene buenas prácticas que son importantes. Una cosa que nos gusta mucho, por ejemplo, es el convenio colectivo, que es la razón de ser de los sindicatos. Y ahí se recogen todas las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. Y para nosotros es importante que los estados pudieran reconocer el aporte que nosotras damos a la economía nacional. Estas no están recogidas en las cuentas nacionales. El cumplimiento del convenio, estamos también trabajando sobre un diagnóstico, sobre la situación de las mujeres trabajadoras del hogar, que esas efectivamente se las vamos a hacer llegar posteriormente, cuando lo tengamos terminado. Y a veces pensamos, ¿verdad?, de que la lucha no es corta, sino que es muy larga todavía, por las condiciones políticas y económicas y sociales que vive nuestra región y la que nosotras nos estamos preparando también. Esperamos, ¿verdad?, garantizar, ¿verdad?, los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, organizándolas, que es una de nuestras principales luchas, donde la compañera va a abordar sobre este tema. Yo también quería hacer mención que, si bien es cierto, los varones, los hombres que trabajan el trabajo doméstico también son violentados, pero hay una violencia diferenciada entre hombres y mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres somos violentadas sexualmente y también somos diferenciadas en el salario. ¿Por qué? Porque un hombre hace mi mismo labor y él tiene un mejor salario siempre. Entonces, esa es una parte de las que las mujeres sufrimos el doble de la violencia y las inclinitudes que tenemos. Y lo del obstáculo para la sindicalización es que la mayoría del trabajo doméstico se hace, lo hacemos las migrantes en otros países y no tenemos derecho a sindicalizarnos. Podemos ser parte del sindicato, pero no podemos ser parte del propio secretariado del sindicato. Entonces, aunque los sindicatos existan y nosotros… o sea, o la ley sindical exista, las migrantes no podemos ser parte de ese sindicato y entonces esa es la debilidad que tenemos a la hora de sindicalizarnos en los países, porque la mayor parte de los sindicatos están formados por trabajadoras domésticas migrantes. Solamente decir que si bien es cierto la lucha por el reconocimiento del trabajo doméstico no asalariado, sigue siendo una deuda pendiente de los estados. En este caso, que queremos visibilizar el trabajo asalariado de las mujeres, cruza por diferentes intersecciones que tienen que ver con la condición migratoria, con el género, con la raza, con la orientación sexual, con la clase. Sí hay una diferencia sustantiva en no reconocer este trabajo como trabajo en algunos de nuestros estados. La falta de reconocimiento de los sindicatos, la falta de reconocimiento de la jornada, que es un derecho ganado hace cientos de años. Es necesario que los estados tomen cartas en el asunto, aunque han avanzado con la legislación, no hay la vigilancia del cumplimiento, no hay mecanismos para vigilar que los empleadores cumplan con estas condiciones mínimas hacia las trabajadoras. Por eso es que viven una doble o triple discriminación. Solo en esa línea, un segundo. Pero los ministerios de trabajo y bienestar social o trabajo y desarrollo laboral, no tienen esta… eso también sería importante determinarlo. En mi país, el trabajo doméstico tiene ley especial y las trabajadoras domésticas se presentan al Ministerio de Trabajo y tienen entonces una respuesta. El tema allí es lo que usted decía, toda la violación cruzada que puede haber en determinadas circunstancias. La situación de las mujeres migrantes, que no… Bueno, si la patrona, que dice la patrona, nada más el nombre ese ya le dice a usted cuál es la relación. Pero si no le da… hay quienes le quitan el pasaporte incluso, ¿no? Entonces sabemos… Hay retención. Sí, en eso también cabe señalar que no solo es el tema de las migrantes, también tiene que ver con las niñas y las adolescentes, que son empleadas de manera forzada, confinadas y a quienes se les retiene su documentación. Entonces, ahí están totalmente vulnerabilizadas hacia el poder acceder a la justicia, sobre todo en los ministerios laborales, ¿no? Donde no cuentan con la ciudadanía para ejercer este derecho. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle aquí a la mesa que hagamos un reconocimiento especial a este trabajo por la temática que nos coloca a todas las mujeres en el compromiso de alcanzar los derechos plenos. Bueno, muchas gracias y damos por terminada esta audiencia.